Bienvenidos a todos, estamos nuevamente aquí reunidos en nuestro clan de Autoestima Ninja, hoy tenemos un invitado, un ninja legendario diría yo, una de las personas que más honor me genera conocer, que en estos años tanto me ha ayudado como me ha mostrado también su parte humana, porque como siempre digo todos tenemos cosas buenas, cosas malas, cosas que nos avergüenzan, cosas que hacemos bien y cosas que hacemos mal, cualquier persona que se muestre como un ser de luz súper magnífico que no tiene errores es una mentira, y Jairo es una persona sumamente humana que recorre la vida aplicando lo que enseña, por eso yo lo invité una vez más, creo que en Autoestima Ninja creo que es la primera vez que está, pero sí ha estado conmigo en mis otros proyectos, y realmente Jairo te agradezco muchísimo que estés por aquí, y bueno, nada más que presentarte, decir que es el director del Instituto de Coaching Internacional, y también ha fundado la Asociación de Coaches del Instituto de Coaching Internacional, a donde yo también pertenezco, viene trabajando muy bien en este último tiempo, así que es un honor Jairo que tenerte acá, cualquier cosa si lo quieren seguir en las redes sociales, él está como Jairo Camacho, y seguramente después pueda dar cualquier tipo de información, lo que vamos a hacer es que él va a dar este seminario, y quizás yo aporte algo, quizás no, dependiendo la situación. Jairo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, tenés los poderes en Zoom de administrador, así que es todo tuyo. Muchísimas gracias, estimadísimo Marco Montivero, por la oportunidad de compartir esta tarde, esta conferencia, esta charla de desarrollo humano integral, con tu equipo de amigos y amigas, sobre todo hay amigas, ¿no? Y por ahí está Lucas, Antonio, Apolo, Apolo será varón también, Apolo Light. Bueno, y de todos los que están acá, puedo conocer también a Miriam, Miriam de Bolivia, que es una amiga que nos sigue desde hace varios años junto contigo, creo que estudiaron en el mismo momento en el Instituto de Coaching, así que es un honor para mí que Miriam nos acompañe nuevamente en estas charlas de formación, y pues también me alegra muchísimo de los éxitos que viene teniendo Marco en sus proyectos. Este, este ninja de la autoestima me ha parecido fabuloso, he asistido a unos tres, en unos tres seminarios de Marcos, realmente innovadores, interesantes, diferentes, ¿no? Porque no repite pues lo de todos sobre la autoestima, pero nos ha alimentado con unos nuevos conceptos y yo puedo decir que me ha fortalecido mi autoestima. Hoy estoy más confiado que antes. Cada día estoy más seguro de mí mismo y confiado en que estamos acá cumpliendo una misión, cumpliendo una misión en este planeta. Y yo creo que la misión nuestra, también la de todos ustedes, es contribuir para el mejoramiento continuo de la humanidad. Que cuando nos vamos de este planeta, este planeta queda mejor de lo que lo encontramos. Y también yo digo con relación a ese tema, que cuando yo mejoro, el mundo entero mejora. Cuando tú mejoras, mejora toda la humanidad. Contribuimos con un granito de arena para el mejoramiento continuo. Entonces, a veces, a veces no alcanzamos a percibir ese mejoramiento, porque hay tantas noticias negativas por ahí flotando, que no aparecen las noticias buenas. Nadie va a publicar una noticia donde diga, hoy Marco Montivero con Jairo Camayo organizaron una conferencia de motivación, de crecimiento personal en Zoom, donde asistieron 20 o 30 personas o 15 personas. Eso no sale en las noticias. Y se habló del progreso, del bienestar del ser humano, del potencial que tiene el ser humano. No, se habla de las cosas negativas y se hace muchísimo alboroto alrededor de las cosas que causan pánico o crisis en el ser humano. Bueno, no sé qué pasó aquí. Ah, bueno, sí. No, yo te puse en grande, Jairo, para que se te vea. Ah, bueno, bueno, listo, gracias. Bueno, me voy a tomar una foto así de todas maneras para... Estamos bien. Bueno, voy a ir compartiendo unas diapositivas sobre las que vamos a basar nuestra conversación en esta tarde. Creo que ya es de noche allá en el país de ustedes, en Argentina. Creo que ya todos están entrando en la noche. Acá estamos en la tarde todavía. Bueno, para recordarles y que quede pues en la memoria de ustedes, mi nombre es Jairo Camayo Bravo. Ahí está. Esa es mi imagen. Yo soy consultor y coach en desarrollo humano integral, con unos 40 años de experiencia. Comencé este proceso aproximadamente a los 20, 25 años y han pasado 40 años haciéndose este trabajo. Y yo le puedo decir a las personas que procuran trabajar en su crecimiento personal o en su mejoramiento continuo, que sí es posible mejorar. Lo que hay que tener es paciencia. Y jamás desanimarse cuando uno no consigue algún resultado o tiene alguna recaída en alguna de sus crisis, en sus situaciones, en sus fallas. Pero uno siempre se puede levantar y puede volver a iniciar y siempre se tiene la posibilidad de mejorar. Y cuando tú llegas a los 60, 67 años como yo, o a los 50 años, vas a comprobar que sí funcionó. Que todo eso que hiciste, todas estas charlas a las que asististe, todos esos libros que estudiaste, todos esos seminarios, esos cursos, esos diplomados en los cuales invertiste, produjeron un resultado. Y puedes decir que sí se fue. Yo lo puedo decir ya a mis 67 años. Puedo decir, sí funciona. Y hoy soy mejor que hace 40 años, cuando era un muchacho de 20 años. He logrado procesar y avanzar. El tema del desarrollo humano me encanta muchísimo, pues yo, como les digo, tengo ya todos estos años, no solamente compartiendo, sino estudiando el tema, estudiándolo a profundidad. Me gustó mucho, ahora encontré una posibilidad de hacer un diplomado en psicología positiva. Algo que siempre me llamó la atención. Y, ¡ay, qué interesante! Oye, me matriculé en ese curso que dicta una organización católica auspiciado por la Universidad Juan Pablo II de Costa Rica. Y fue muy interesante, muy bonita experiencia. Y ya recibí la certificación de ese diplomado, de ese curso. Y lo menciono solo para decir que esto que me llamaba tanto la atención, la psicología positiva, me reafirmó muchas cosas. Muchas cosas en las que yo he pensado que deben hacerse de una manera proactiva, de una manera positiva, de una manera constructiva. Y el tema que hoy vamos a tratar sobre los autos del crecimiento personal, o los autos del desarrollo humano, son muy valiosos. Una de las más grandes necesidades que tiene el ser humano en el momento presente es la motivación. La motivación es una gran necesidad. Pero la motivación se ha venido desarrollando en los últimos años, y de acuerdo a lo que yo he visto, de afuera hacia adentro. Es decir, nosotros siempre estamos esperando al motivador. Estamos buscando el motivador. De ahí que la gente siga a tantos profetas iluminados, tanta gente que son importantes en este planeta. Pero la gente busca, como un iluminado, como alguien que les dé la clave, siempre andan buscando, vamos a ver si este me da la clave. Entonces viene, claro, sí se aprenden muchas cosas, pero la motivación que es duradera, el crecimiento personal que es duradero, es de adentro hacia afuera. Por eso, quiero que nos confundamos a una primera pregunta. ¿Y qué motiva al motivador? A ver, piensen ustedes en esta pregunta. Me gustaría interactuar con ustedes, ¿no? En estos minutos que vamos a estar juntos, para que no sea una charla monótona, y no que podamos interactuar, conversar. ¿Cómo les suena esta pregunta? ¿Qué les dice esta pregunta? ¿Quién motiva al motivador? Y muy seguramente algunos de ustedes son motivadores. Ahí creo que Marcos tiene alguna... Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, te escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, justamente la semana pasada yo estaba en un estado emocional medianamente mediocre, y quería hacer algunas cosas, ¿no? Y resulta que en un momento me doy cuenta que digo, bueno, ok, tengo que ponerme a hacer esto, ¿no? Y me acordé de la frase esa que dice, el pájaro canta porque es feliz, o es feliz porque canta. ¡Guau! Y realmente estaba en un estado medianamente negativo, apático, y me puse a hacer algo que yo sé que me gusta, y a la media hora de estar haciéndolo, me sentí sumamente energizado, o sea, las ganas vinieron después de que yo tomé la decisión de ponerme a hacerlo, en contra de mi propia voluntad, o sea, si yo esperaba tener ganas de hacer eso, no iban a aparecer las ganas. Yo me puse a hacerlo. Es como que comprobé por un millonésima vez que hay que oponerse a la inercia esa de no tener ganas de hacer algo, o de no tener motivación, y oponerse, ¿no? Contra uno mismo, ir contra la corriente, para que luego las ganas acudan a nosotros. Y después usamos esa misma inercia, porque me acuerdo que luego terminé de hacer esa actividad, vine, me bañé, trabajé un poco y me impuse a hacer otra. Y la segunda actividad me costó mucho menos iniciarla, porque yo ya estaba en movimiento, ¿no? Entonces, ¿quién motiva al motivador? Esa es mi respuesta para mí en este momento. ¡Qué motivo! ¡Qué lindo! ¿Quién motiva al motivador? ¿El pájaro canta para ser feliz? ¿O es feliz porque canta? ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Qué reflexión tan interesante, ¿no? Y cómo realmente nosotros nos podemos hacer cargo de nuestra emocionalidad. No esperar que sucedan cosas extraordinarias para reiniciarnos, para ponernos en un tono adecuado a lo que estamos haciendo al cumplimiento de nuestra misión. Entonces, es muy interesante que uno pueda hacerse cargo de su emocionalidad. ¿Qué motiva al motivador? Tú, que estás muy factiblemente entrenándote como conferencista, como motivadora, como coach, como psicóloga, como consejera, como mentor, te vas a enfrentar a esta pregunta. Entonces, ya uno comienza como a aterrizar. Yo no puedo motivar a nadie. Yo no te puedo motivar a ti. Yo te puedo dar algunas ideas, compartir algunos conceptos, pero la motivación es interna. Y allí, entonces, uno se cubre, se pone su defensa contra la manipulación. Nadie va a poderme manipular porque yo me he hecho cargo de mí mismo. Yo soy mi propio motivador. Entonces, cuando yo necesito dejar mis baterías, yo acudo a mi fuerza interior, a todo eso que he venido acumulando para cumplir mi misión. Me he venido capacitando. Yo creo que actúe con todos los marcos. Y no es solo su experiencia, es la experiencia de muchos de nosotros. Justamente, mientras hablaba Marcos, me recordé de una compañera coach que publicó algo en Facebook en estos días. Me pareció interesante. Porque ella dijo, amanecí triste, medio deprimida, aburrida. Y tengo que ir a dar unas sesiones de coaching. Entonces, decía que, pues, estaba como pesada, aburrida, como ella aburrida, como triste por dentro. Pero es su trabajo, tiene que ir a su trabajo. Pero un coach desanimado, un coach deprimido, no es muy efectivo. Entonces, dice que entró a un Starbucks a tomarse un café. Y, pues, en los Starbucks, ustedes recuerdan, cuando uno entra allá, la persona que atiende a uno, le marca el vaso, con el nombre, para cuando uno vaya a reclamarlo. Le dice, ¿cómo te llamas? Entonces, en este caso, mi amiga puso el nombre. Vamos a poner, se llama Marisol. Y le puso abajo, qué hermosa sonrisa tienes. Cuando le entregó el vaso con el café y ella leyó la frase. Eso fue un feedback extraordinario, una retroalimentación fabulosa. Ella dice que es como si se hubiera puesto en un espejo. Y una frase tan pequeña, como qué hermosa sonrisa tienes, le disparó toda su energía y le cambió todo su día. Entonces, ella puso su sonrisa, levantó sus hombros y dijo, me voy a hacer mi coaching con energía, con alegría, a cumplir mi misión. Una sola palabra. Entonces, yo me hago cargo de mí mismo. Entonces, vamos a encontrar en el camino muchísimas personas como esta. y en este mundo moderno, sucede muchísimo. Hay muchos factores externos que nos roban la energía. No tenemos que gastar mucho tiempo en distinguir esos factores externos que nos roban la energía. Yo digo, la más grande necesidad del ser humano moderno es la motivación. Porque ahí te roba la energía cuántas cosas hay. Bueno, ahora, ni qué hablar con el tema del coronavirus. Hoy me llamó uno de mis asociados del Ecuador, mi amigo Víctor Urquiza. Y había quedado a enviarme un dinero en el día de hoy. Me escribió, me dijo, Jairo, no te puedo mandar el dinero porque en Ecuador prohibieron salir a la calle. Nadie puede andar. Nadie puede salir. Estamos confinados todos. Le dijo, bueno, en Colombia también. No sé si en Argentina. Creo que no, todavía en Argentina nada. Acá ya nos tienen confinados. No hay clases. No hay cines. No hay bares. No hay discotecas. Acá estamos igual. Ah, bueno. Entonces, es el planeta. ¿Qué hace uno en este tiempo? Ahora uno no puede tapar el sol con las manos y decir, no, eso no es real. Y pues sabemos que hay muchas cosas detrás y todo lo que sea. Pero está sucediendo. ¿Qué yo hago? Yo tengo que tomar una actitud positiva. No puedo dejar que las noticias y las situaciones me vayan, me vayan absorbiendo de tal manera que yo me vaya a deprimir con los demás y termine llorando. Uno de los factores tremendos que lo vamos a mencionar más adelante, pero lo menciono acá es el factor financiero. ¿Cómo le pega al ser humano moderno la parte financiera? No sé qué dicen ustedes. Ahí estoy viendo solamente el rostro de Romy. Está muy chévere porque está ahí en una posición de reflexión. Qué bonito. Me gusta esa figura de Romy reflexionando. Miren, qué bonita. Y allá está Belén. Belén está muy pensativa. Qué chévere. Miriam con su fabulosa sonrisa. Mónica está muy atenta. Aquí está mi amiga que no puso su nombre. Está en un Huawei y le veo su rostro también reflexiva. ¿Qué piensan ustedes de lo que estamos hablando? ¿Cuáles son esas cosas que nos roban la energía y no nos dejan vivir en plenitud? No sé si alguno de ustedes quisiera decir algo al respecto. A ver. Si alguien quiere escribir en el chat chicos yo los leo cuando escriban en el chat se lo aviso a Jairo. Pero si alguien habla mejor. Si alguien quiere hablar también puede levantar la manita directamente o poner su micrófono y hablar. Bueno, poco a poco vamos tomando confianza. Yo sé que no es fácil prender el micrófono y hablar. No tiene muchos temores, pero es muy interesante interactuar. Dale, Miriam, por favor, dinos tu pensamiento. Activa tu micrófono, por favor. Activa el micrófono, Miriam, porfis. Cancelar. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Dale. Principalmente los miedos, los miedos irracionales nos roban mucha energía. Estos días han sido muchísimo miedo, muchísimo pánico y reacciones de las más extrañas en mi ciudad que también está ahora en cuarentena. Es la segunda ciudad en Bolivia que está en cuarentena y la gente anda muy, muy, es como si se respirara miedo y eso nos roba energía, nos entristece a todos. Sí, eso es cierto. Estamos en una situación crítica, pero tenemos que nosotros precisamente con estos seminarios ponernos por encima. Y miren que me gustó algo muy interesante, mi querida Miriam, mi querido Marcos, porque acá en Colombia y no sé si en los países de ustedes también, el gobierno ordenó que los colegios y las universidades siguieran dictando las clases por internet. Ajá, acá también. Así, entonces mira que los anticipamos nosotros en el Instituto de Coaching Internacional. Cuando yo fundé el Instituto de Coaching Internacional hace 10 años, algunos colegas míos me decían que no, que eso no iba a ser posible, que eso no funcionaba, que la gente prefería el roce de la piel. Pues hoy no queremos el roce de la piel, queremos compartir y aquí estamos. Ya no quiero tus besos ni tus abrazos porque me puedes contagiar. Mejor saludémonos por acá. Entonces nosotros anticipamos a la educación virtual. Mira qué maravilla mi querido Marcos. Estamos estamos a la vanguardia. Además la cantidad de cosas que hemos hecho por medio solamente de utilizar Zoom en su momento de usar Hangout, la cantidad de cosas que hemos aprendido y compartido nosotros, cada uno desde su casa y en ningún momento fue que faltó el estar, por supuesto que es muy chévere estar cara a cara, tomarse un café y todo, pero cuando hemos hecho reuniones de 20 o 30 personas donde cada uno estaba en su país hubiese sido imposible hacerlo en persona. Así que es momento ahora también de aprovechar la tecnología. Antonio, querías hablar, te reinicio el audio. Fíjate si puedes hablar, por favor. Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Adelante. Mucho gusto. Por favor, háblanos. Sí, mucho gusto conocerlos. Adelante con la plática. Ah, bueno, gracias, mi querido Antonio. Bienvenido y me alegro que estés ahí disfrutando con nosotros. Muy bien. Entonces, la más grande necesidad del ser humano moderno es la motivación. Porque, piensen ustedes, ¿cómo es un esposo desmotivado? O una esposa desmotivada? Imagínense ustedes. o un gerente desmotivado que aparezca en la reunión y dice, bueno, este mes no hay mucha esperanza de lograr las metas, yo creo que no va a funcionar, vamos a ver a cuántos de ustedes despedimos porque esto va muy mal, vamos a quebrar. Dios mío, ¿qué tal un profesor desmotivado? ¿no? o un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un profesional, un abogado que piense que vamos a trabajar pero yo creo que ese caso está perdido. Eso no hay nada que hacer. Yo estoy muy desmotivado con eso. Ay, Dios mío, necesito a alguien que me ayude a salir de mi lío y no hablemos del coach, ¿no? Bueno, ya nos contó Marcos, tuvo que hacer un proceso y rápido, Marcos no se demora, así como yo. Yo también a veces abro los ojos y tengo ahí la situación por dentro, alguna situación porque hay cuentas que pagar, hay conflictos con la pareja, hay con los vecinos, hay situaciones que no han funcionado bien y eso está allá adentro, moviéndose. Pero si yo me dejo ganar de eso, pues no puedo evitar esta charla porque estoy desmotivado. Entonces, eso va vamos... Sí, señor, adelante. Yo creo que la base de todo, una de las bases importantes de todo esto es dejar de creer que en algún momento nosotros vamos a ser inmunes a todo eso. Yo creo que es el engaño más grande que tenemos el hecho de pensar que hay personas que no les pasa lo que a nosotros nos pasa. A mí a veces me dicen cosas como ah, pero vos sos Marcos. mi cara es como me pasa lo mismo que a vos y que a todos los demás con la diferencia que me opongo de alguna manera y utilizo las herramientas que vos bien dijiste que te diste cuenta que funcionan porque no es lo mismo vivir en la nebulosa que vivir leyendo, trabajando, estando en equipo, teniendo un grupo, no es lo mismo. Teniendo un terapeuta, un profesional, un psicólogo, no es lo mismo. Entonces, hay que dejar esa ilusión de que en algún momento no me va a pasar y, por supuesto, hay que dejar la ilusión de que alguien va a hacer las cosas por mí, alguien me va a venir a salvar, de alguna manera mágica alguien me va a rescatar o va a tomar las decisiones que yo tengo que tomar por mí. No existe todo eso. No existe. El único que está acá para salvarse soy yo. Es tú mismo. Sí, señor. Muy bien. Miren lo interesante. Hay que repasar esto. Esto seguramente ya lo saben ustedes. Pero hay que repasarlo. ¿Qué significa motivación? Interesante notar que esta palabra es una palabra compuesta de dos palabras. Motivo, acción. Motivo, acción. ¿Cuál es tu motivo para la acción? ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces el trabajo que haces? ¿Por qué vives donde vives y haces lo que haces? ¿Cuál es tu motivo? Tienes que tener un poderoso motivo. Algo que te levante de la cama y te ponga en acción y digas yo puedo conseguir mejores resultados y voy a hacer de mi vida algo más significativo. ¿Qué es lo que Stephen Covey llamó en sus siete hábitos de la gente altamente afectiva? Ser proactivo. Yo soy proactivo. Es decir, me voy a impulsar. Voy a salir de la inercia. Porque es que los barcos se hicieron para navegar. Si tú pones un barco en el muelle y lo amarras al muelle y lo dejas de ahí por años que la suela lo muevan, ¿sí? ¿Qué le va a pasar al barco? Por debajo le va a crecer lama y el barco se va a ir dañando. ¿Por qué los barcos no se hicieron para estar amarrados al puerto? Los barcos se hicieron para navegar. Y tú no has sido creado para estar amarrado, para estar inerte, para estar muerto en vida. les digo buenas noticias. ¿Sí? Hay vida antes de la muerte. Reflexión, ¿no? ¿Cómo te parece Romy? Ahí Romy nos está captando mejor. ¿Cómo te parece esa frase? Estás con mate también, ¿no? Todos con mate, qué rico. Bueno, yo no tengo mate, pero tengo mi cafecito. Dice Miriam de Bolivia, dice, para mí el ciclo activismo y la pasión por la cocina, ciclo activismo que hace activismo por medio de andar en bicicleta y la pasión por la cocina, eso me motiva. arriba. Arriba. Pero, ¿qué tal esa frase? Hay vida antes de la muerte. ¿Cómo te parece Romy esa frase? Hay vida antes de la muerte. Generalmente, hemos preguntado, ¿hay vida después de la muerte? Eso ya no tiene mucho sentido, ¿para qué preguntar una cosa que nadie sabe? Pero, sí hay vida antes de la muerte. Hay que disfrutar. Y nos mandaron fue a gozar, a progresar, a disfrutar de la vida. No sin dificultades, con dificultades, con situaciones adversas, con situaciones para resolver. Pero, vinimos no fue a disfrutar o lo que se ha llamado ser felices. Ser felices. Por eso, fue tan famosa esa película En busca de la felicidad. Muy seguramente Mónica la vio. ¿Viste la película, Mónica? En busca de la felicidad. O Belén. Belén, ¿tú viste la película En busca de la felicidad? ¿Ah? Qué lástima que no tengo el nombre de Huawei y de Galaxy. Pero son dos señoras muy bonitas. Galaxy y Huawei. y está también Samsung y Evelyn Ruiz. Si quieren hablar Samsung Galaxy, si quieren hablar levantan la manito directamente. Muy bien. ¿Ah? Si vieron la película impactó mucho, ¿no? Ganó muchos Oscars porque interpretó lo que lo que los seres humanos están buscando. ¿No? ¿No? y en la película pues hay factores interesantísimos, ¿no? Pero uno llega a descubrir que hay factores internos y factores externos. Estos son los factores de la motivación. Ahora miren ustedes las dos curvas que hemos pintado acá. La curva blanca es la curva de la motivación por factores externos. ¿Notan ustedes lo que pasa ahí? ¿No? Siempre va hacia abajo. Down, down, vamos hacia abajo. La curva de los factores internos va hacia arriba y está muy de acuerdo con lo que Marcos nos acaba de decir hace algunos minutos. Tenemos situaciones también hay quiebres acá. Lo que llamamos un quiebre. Quiebres. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene motivación por factores externos y una persona que tiene motivación por factores internos? es que el que tiene motivación por factores internos una situación crítica o un quiebre lo impulsa a crecer. En lugar de quedarse hacia abajo crece y va hacia arriba y va hacia arriba. ¿Cuál es la solución? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo solucionar? Comienza a desarrollar un montón de factores internos que tiene y uno poderosísimo que llama la creatividad la innovación la visualización la capacidad de soñar de imaginar cantidad de factores que tenemos acá en el eso no hay que buscarlo afuera eso lo tienes ahí en el cerebro estamos llenos de potencialidades puras lo que necesitamos es activar toda esa fuerza interior para conseguir los mejores resultados veamos algunos de los factores externos decía yo que uno de los más importantes en este siglo presente es el dinero ¿lo han visto ustedes? bueno todos hemos experimentado el día que no tenemos billete el día que no hay cash en nuestra billetera o que el banco está en rojo y no tienes con qué pagar la factura o las cuentas ¿han experimentado eso alguna vez? bueno yo en estos 67 años más en estos 40 y pico de años de vida profesional activa he pasado por muchas situaciones adversas y momentos donde no hay un solo peso para y no hay por ahí donde conseguirlo y ahí es cuando uno siente el peso de la crisis ahora Jairo una cosa aprovechando el contexto mundial que estamos viviendo todos la mayoría de las personas tienen más miedo a quedarse sin dinero y no tener cómo trabajar que en realidad morirse o sea si me muero bueno no tengo ningún problema porque ya me morí pero qué pasa si estoy vivo y no tengo no tengo recursos no puedo ir a trabajar me cierran el trabajo se reduce el trabajo vos como hombre conocedor que has vivido muchos años crisis diferentes has subido bajado has aprendido un montón de cosas qué podrías decirnos a nosotros los jóvenes de 18 años como yo que queremos saber cómo afrontar con qué no afrontar no queremos soluciones mágicas en todo caso queremos saber cómo vemos esto qué perspectiva podemos tener para no salir corriendo y estrellarnos las cabezas unos a otros hay que despertar y darnos cuenta que el dinero aunque es un medio importante no es un fin dinero es un medio y hay muchas yo recuerdo creo que tú me contabas mi querido Marcos de los tiempos cuando usaron el trueque allá en Argentina y es muy interesante porque no no tenían cash pero tenían cosas para cambiar y eso fue fantástico ahí se demostró que se puede salir adelante en medio de la situación estética con ingenio con innovación con creatividad claro vos sabés cuando te estoy preguntando eso que vos me dijiste lo del trueque yo me acordé porque más allá de que repetimos las cosas una y otra vez otra vez otra vez eso es lo bueno de estar en contacto constante en una capacitación constante con estos el clan de autoestima ninja lo que vos haces con el easy con el as easy es tan bueno estar en constante capacitación porque uno por ahí lo entiende acá pero se lo olvida acá en la piel y de qué me acordé me acordé de que digo a ver así como tenemos hay gente que tiene metros y metros de pasto en su casa podría tranquilamente plantar cosas para comer cosas que tampoco hacemos ¿no? pero si tenemos miedo a morirnos de hambre ¿no? qué paradoja qué paradoja gracias Jairo y en países desarrollados como Suecia y ese tipo de países han inventado las huertas caseras ¿no? claro y no lo hacen por dinero sino por salud para comer bien para comer mejor que es una tarea que ojalá un día Miriam nos hable de ese tema porque ella es una amante de el medio ambiente favorable para el crecimiento humano pero miren también hay un factor que se llaman las caricias aquí he puesto abrazos muchas veces dependemos de la caricia de que alguien no me dio un abrazo es que no se acordó de mi cumpleaños ¿por qué estás triste? ¿puedo hacer una pregunta Jairo? ¿ah? ¿puedo hacer una pregunta? claro sí señor cuando hablamos de abrazos ¿hablamos abrazos con coronavirus o sin coronavirus? ahora están prohibidos ¿no? ahora están prohibidos pero bueno también miren que lo que he estado leyendo también hay unos que han reflexionado dicen que hay por ahí detrás un movimiento queriendo separar a los seres humanos y queriendo acabar con el afecto y con el cariño y con el amor no sé si será verdad yo personalmente no voy a permitir que nadie me quite el amor con lo rico que es amar pero lo que sí sé es que yo no puedo depender que ese es un tema interesante que nos toca Marcos en sus seminarios que es el tema de la codependencia yo no dependo de la caricia del otro si tú me acompañas fantástico si me felicitas fantástico si me sonríe fantástico pero si no voy a salir adelante atención a lo que voy a decir mi querida Mónica contigo o sin ti o muy a pesar de ti yo voy a salir adelante ¿qué tal? eso los premios muchas veces nos motivan mucho los premios las medallas los aplausos y corremos y nos ponen a correr detrás de eso sucede mucho en los multiniveles ¿no? no sé si ustedes han estado alguna vez en un multinivel y los ponen a uno a trotar detrás de un premio de un crucero vamos para el crucero y eso unos llegan y otros no llegan y los que no llegan se desaniman abandonan el negocio o sea se resienten el clima a veces uno está contento si hay sol si está lloviendo qué día tan horrible ¿cuál es la diferencia? un día de lluvia es igual que un día de sol no tiene ninguna pero nosotros nosotros creemos que el buen día es que tiene que estar soleado entonces estamos en invierno tristes bueno está haciendo frío bueno pon un calentador haz otras cosas tómate un un coñac alguna cosa de esas y a verse la bolsa de valores sobre todo los que salen en los negocios ahora sí que eso está pegándole a la gente ¿no? este tema de las bolsas de valores y de la economía está duro acá el dólar llegó a cuatro mil cien pesos colombianos ¿cómo está el argentino? ¿cómo está el...? no acá acá ahora está el precio real es ochenta y tres pesos pero sí ya es una locura o sea claro para ustedes es una locura para nosotros cuatro mil una locura y es que comenzamos comenzamos este gobierno comenzamos en dos mil dos mil quinientos y en dos años de gobierno nos hemos disparado a cuatro mil y dicen que va a seguir así o sea que la devaluación va a ser tremenda ¿qué tengo que hacer yo? ¿blindarme? pues yo no puedo yo no tengo poder para influir en la bolsa de valores no tengo ese poder entonces tengo que solucionar los ascensos hay gente que se motiva si lo ascienden incluso no sé si han visto esto alguna vez en alguna empresa ascienden a alguien que tiene menos menos cualidades o menos características positivas que tú tiene menos tiempo incluso tiene un grado universitario menor etcétera y lo ascienden por encima tuyo ¿ah? ¿ah? ¿cómo van a ascender esa persona? esta es una empresa y ahí usamos palabras gruesas ¿no? y nos desanimamos ¿eh? y los cambios políticos a veces uno está contento con un sistema y aparece el sistema opresor esto es terrible ¿y cómo puede cambiar el gobierno de la noche a la mañana? y uno ve que los dos lados son iguales de perversos esta es mi derecha la derecha y la izquierda yo veo que son iguales de perversos entonces digo esto es una locura nadie nos va a arreglar el asunto ¿eh? motivación y hemos puesto una llavecito ahí porque queremos ilustrar los autos como autos de carrera autos de alta gama autos poderosos el primero que coloco es el autoestima no no hablo mucho pero nosotros somos de autoestima niña niña nosotros somos ya ¿eh? nosotros ya sabemos lo que es autoestima nosotros sabemos que no es un cuento de que de que tú eres muy importante yo me quiero yo me amo es más allá de eso de desarrollar la confianza profunda en lo que yo soy en mí mismo y en una visión clara de lo que yo soy lo que nos ha enseñado Marcos pero es muy importante la autoestima porque es fundamental es base fundamental del desarrollo humano por eso me ha gustado ese movimiento que ha desarrollado Marcos porque está contribuyendo bastante para que nosotros vivamos en plenitud vivamos mejor en este planeta señor autoestima estoy enamorado de mí mismo y claro y ese amor externo cuando yo soy motivado por el amor externo estoy enamorado y cuánto dura el enamoramiento ¿están visto cuánto dura el enamoramiento? aquí voy a ver rostros bastante a veces dura seis meses y la curva comienza a bajar ¿no? y se acaba eso de enamoramiento no sé cuánto esa fuerza de la moda porque realmente el enamoramiento está basado en entonces tenemos que descubrir el amor a nosotros mismos cuando yo me amo lo suficiente puedo amar al otro en esa misma dimensión ya se acaba la competencia y se acaba la codependencia y la manipulación entonces yo me amo tal como yo soy con mis virtudes con mis defectos inclusive los defectos se convierten en virtudes para mí son aprendizajes son maestros ¿eh? y esto es creciendo entonces me amo tal como yo soy y eso nos genera un segundo auto que se llama la autoconfianza seguridad en ti mismo cuando tienes confianza en ti mismo eres capaz de enfrentar muchas situaciones puedes ir confiado a una entrevista de trabajo ¿no? puedes hablar de un público y hablar con confianza yo amo mucho la autoconfianza porque yo era un muchacho muy tímido supremamente tímido había crecido bajo las náhuas de mi mamá ¿eh? era un niño tímido metido y yo no era capaz de hablar y terrible ¿no? pero cuando fui aprendiendo todas estas cosas desarrollé una fuerza interior y una confianza en mí mismo que me ha permitido pararme ante auditorios grandes una oportunidad que me dio la vida de hablar ante 36.500 personas que reunimos en el estadio Pascual Guerrero de Cali Colombia junto con Miguel Ángel Cornejo y Gonzalo Gallo ¿eh? por allá en 1996 y yo arranqué la misión mía era arrancar la conferencia un reto tremendo oye fue fantástico como yo pude haber conectado 36.500 personas haciendo un ejercicio conmigo un ejercicio de programación mental y todos me siguieron eso fue fantástico esa circunidad viene de la autoconfianza con la autoconfianza puedes hacer negocios puedes graduarte puedes hacer exámenes puedes solicitar créditos etcétera abrir puertas no por favor vamos a mirar aquí voy a mirar el mío voy a voy a preguntar permíteme yo sí claro aquí aquí tenemos aquí mismo tengo un problema ya ya aquí vamos a ver también voy a quitar la cámara para que ahí se mejore ahí se mejora sí bueno probemos a ver creo que ahí se mejora esto es la seguridad en ti mismo te abre puertas ¿no? y luego viene la autogestión este tema es vital el auto la autogestión hacerlo por mí mismo no necesito supervisión grave es eso cuando tú eres autogestionador no necesitas que te supervisen que nadie te vigile para hacer las cosas porque tú las haces por ti mismo por satisfacción personal entonces yo cumplo con mis compromisos con mis horarios yo hago lo que tengo que hacer por que me gusta hacerlo y me siento satisfecho cuando hago las cosas bien por autogestión luego viene autocontrol dicen los psicólogos no sé si acuerdan un psicólogo o una psicóloga los psicólogos y las psicólogas dicen que el autocontrol es el nivel más alto de de tranquilidad psicológica o mental cuando yo llego a tomar el control de mi mismo tengo el timón en mis manos autocontrol significa que tienes el timón en tus manos y que tú eres quien dirige tu vida no eres un tíquere que te manipulan de arriba sino que tú tienes el control y tú haces que las cosas sucedan la ves esta frase haz que las cosas sucedan no esperes que alguien lo haga por ti toma el control de tu vida y haz que todo funcione y viene uno maravilloso que es la autorrealización que es sinónimo de felicidad yo tengo un documento que se llama el perfil del ser autorrealizado que tengo en mis clases se lo voy a mandar a a a Marcos para que se los haga llegar a ustedes y ustedes por favor hacen la tarea de estudiar ese material y definir cuál es el perfil del ser autorrealizado cómo se comportan las personas autorrealizadas porque la persona que nos habló de la autorización fue Abraham Maslow ¿me acuerdan? espera ahí que está sin cámara sí 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 ya ya acabo de a ver sí lo había quitado lo he quitado de mi teléfono ahí voy a mantener la cámara afuera para que se pueda escuchar mejor la autorrealización ustedes conocen la pirámide de Maslow ¿cómo va la situación ahí Marcos? ah ya bueno bueno ok ahora ahora ¿qué tal me escuchan? aquí hay una situación también para resolver ahora ¿qué tal ahí? muy seguramente usted ha oído hablar de la pirámide de Maslow que categorizó las necesidades del ser humano en tres ¿sí? bueno parece que hay todavía hay situaciones acá permítame yo miro aquí una situación de cerrar algunos algunos programas voy a cerrar aquí un momento a ver a ver a ver para yo cerrar creo que he dejado abiertos algunos programas que están interfiriendo permíteme yo reviso en un minutico bueno está mi Google abierto lo estoy cerrando tengo aquí algunas cositas abiertas voy a cerrar a ver si eso también interfiere cerrar ventanas a ver bueno super estamos superando las deficiencias tecnológicas ¿no? listo vamos a ver funciona así ahora vuelvo vuelvo con ustedes a ver no compito por qué la imagen de Miriam está grande acá bueno en el lugar donde se comparte la pantalla vamos a ver reexceso a mis diapositivas ahí mi diapositiva Romy Marcos bueno ya me escuchas mejor ay bendito sea mi dios bueno vamos a esperar que se mejore la pirámide de Maslow que categorizó las necesidades del ser humano en tres niveles las necesidades básicas las necesidades psicológicas y las necesidades más altas de autorrealización él dijo que a menos que el ser humano le dé satisfacción a su necesidad más alta que es la autorrealización jamás el ser humano podrá ser feliz frente a esa propuesta yo decidí darle la vuelta a la pirámide entonces dije si eso es así tenemos que comenzar por ser autorrealizados y ahí es cuando desarrollé el perfil del ser autorrealizado les estaba diciendo les voy a enviar a Marco ese 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 artículo ese 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 material para que se los envíe a ustedes y estudien y formen y diseñen el perfil del ser autorrealizado aquí levantó la mano una compañera oh bueno bueno perfecto y 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 Gracias. Sí. Claro, puede, sí, claro, puede servir de refuerzo, pero no es fundamental para mi autoconfianza. La autoconfianza está basada en el autoconcepto, lo que yo percibo de mí mismo como ser completo, como ya dijo Marcos, basado en principios y en valores, no en ego, no en cosas que le dan valor a mi ego externamente, sino que yo confío en el ego. En mi ser, en mi esencia pura. Porque puedo ser una persona sin muchos conocimientos, pero con unos tremendos valores. Como son los campesinos, como son los niños. Los niños tienen poco conocimiento de muchas cosas, pero tienen una esencia maravillosa. Entonces los niños son grandes maestros, los campesinos. Hay mucha gente analfabeta que nos pueden enseñar cosas interesantes, ¿no? Sin descartar que los conocimientos nos pueden apoyar y ayudar para ayudar a otros. Pero si esos conocimientos me van a inflar mi ego, a hacerme creer más importante que los demás, pues esos se convierten en mis enemigos. Bueno, el último factor de motivación interna es la automotivación. La motivación interna. Dijimos que motivación es tener un motivo para la acción. Entonces aquí me pregunto, ¿cuál es mi motivo más poderoso? Y respondo, el motivo más poderoso para la motivación o para la acción soy yo mismo, auto. Por mí mismo. Adelante. Buscando soluciones, recursos para conseguir tus resultados. Así que la automotivación es como instalar dentro de nosotros una planta propia de motivación. De adentro hacia afuera. Lo hemos llamado el poder ilimitado de la automotivación. Es tener una conexión interna desde adentro de nosotros con la energía universal. Yo creo mucho en la energía que mueve el universo, la energía inteligente. Lo veo cuando sale una flor o cuando siembro un grano de maíz y surge una mata de maíz. O cuando pongo una semilla llamada espermatozoide en el vientre de una mujer y surge un bebé. Esa es una energía poderosísima, la energía creadora del universo, la fuente. Más allá de las creencias religiosas. Es una energía que activa el universo. Esa energía, esa fuerza está dentro de ti. Tú estás conectado. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano moderno es que se ha desconectado. Le han dicho que es un individuo solito por ahí, una rueda suelta. No es cierto. Tú eres parte de un todo. Y lo que tú haces afecta a toda la humanidad, para bien o para mal. Por eso, si yo mejoro, toda la humanidad mejora. Como alguien dijera, un huracán comienza con el pequeño aleteo de una mariposa en la profundidad de la selva. Quiero agradecerles la oportunidad de haber compartido con ustedes estas ideas. Espero haberse mostrado una semilla importante en sus corazones. Vamos a ver cómo funciona esto. No sé. Ahora tampoco. Bueno, esta es mi imagen grande. Creo que la dejaste grande. No sé. Bueno, no importa. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir con ustedes, dejar esta semillita. Y esperamos que se multiplique, que crezcan ustedes y que ustedes sean multiplicadores de estos conceptos y que puedan desarrollar el poder ilimitado de la automotivación. Hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.